Por andar robando ajeno, te he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno, te he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador, se la robé y me la robaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Ya estoy del otro lado del portón Ya estoy del otro lado del portón Ya estoy del otro lado del portón